Vámonos entonces a conocer una de las atletas que ha destacado mucho en el taekwondo y que ya se prepara también para estos juegos que se vienen acá en nuestro país. Hablamos de Fabiola Samayoa, a quien conocimos y vemos un poco también acerca de su vida. Fabiola Escobar Samayoa es una atleta de taekwondo de 24 años de edad y buscará el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2023. Tengo 12 años de preparación en taekwondo, sin embargo para estos juegos ya tenemos un aproximado de 8 meses, que ya es una preparación más enfocada, más harto, con el objetivo siempre de poner a El Salvador en alto, de poder traer una medalla. Ya nos comentaste que estás pensando en los Juegos Centroamericanos, que se vienen, pero ¿cómo fueron tus inicios en este deporte? Fíjate que yo inicié primero practicando gimnasia, desde chiquita, desde los 5 años, empecé en gimnasia, mi hermano practicaba taekwondo, él tenía 3, entonces a mí me gustaba poder, me venía después de gimnasia, venía aquí a hacer la clase, a jugar más que todo. Ya luego mi mamá tuvo como un cambio de trabajo, entonces cuando tuvo el cambio de trabajo ya no podía seguirme llevando a mi gimnasia y nosotros en la casa, yo me aburría porque ya estaba como acostumbrada a hacer algo después del colegio y todo. Así que si empezamos me metió como un curso de verandante, cuando me gustó, me quedé. Ya conocemos un poco sobre cómo te comportas en el tema del deporte, pero hay muy poca gente que conoce también el otro lado de la historia. También destacás en el tema de la belleza. Contándote eso. Fíjate que en 2021, bueno, luego de haber salido de año de pandemia, yo estaba todavía entrenando, pero no había como muchas competencias, estaba bastante como entre sí, no irregular. Entonces yo siempre he sido como bien ocupada, ¿verdad? Con todo lo de mis entrenos, estudios y sentía que tenía mucho tiempo libre. Entonces quería probar algo diferente y esa era como otra cosa de mi vida que nunca había hecho, pero me llamaba bastante la atención. Así que decidí entrar a concursar para Miss Universo y al final quedé como Miss Intercontinental y ya viajé a Egipto en octubre del 2021 para representar siempre a Salvador en el área de belleza, ¿verdad? Que era algo como completamente diferente porque no te esperás que una reina de belleza práctica te guantó. Estamos a que dos meses para que comiencen los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Contame cómo han sido estas semanas de preparación y qué se viene para ti. Ya ahorita estamos en una parte más específica, por decirlo así, del entreno. Ya normalmente se formula de lo más general, es decir, la parte general de fuerza, la parte general de resistencia, hasta que ya llegamos a este punto donde prácticamente ya están encima los Juegos. Ya todo está como especializado para el área de combate, los rounds que se van a hacer. Se tienen pronosticados que sean entre tres o cuatro combates para la medalla de oro, que es lo que estamos buscando. Entonces ya todo el entreno, incluso yo entreno al mediodía porque me sirve de aclimatación por el hecho de que voy a competir en República Dominicana y allá es caliente. Fabiola nos mostró algunas técnicas del taekwondo y también el movimiento que más la caracteriza. En el año 2018, cuando de hecho en la clasificación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sufrí de una lesión de ruptura de ligamentos cruzados y menisco, entonces me tuvieron que operar. Eso significó que ya no pude ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Me perdí también los Juegos Panamericanos. Estuve un año fuera más o menos de taekwondo y de todo. ¿Cuánto tiempo te costó retomar el nivel que ya tenías? Fíjate que unos dos, tres años, la verdad, bastante tiempo. También por el hecho de que luego de mi lesión, fui como un año fuera y luego vino pandemia. Entonces para el tiempo de pandemia era difícil por el hecho de que se paró todo, ¿verdad? Eso hizo que me atrasara incluso más en la recuperación de mi rodilla, pero yo siento que ya hoy sí vamos con todo. Me gusta el hecho de que justo en donde lo dejé, es decir, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo vuelvo a retomar ahorita en esta misma competencia. ¿Cuáles son tus objetivos en este juego? Vas por la medalla, me imagino. Primero, sí, o sea, primero Dios que sí, ya una medalla. Entrar, no importa, yo quiero el oro, pero con entrar ya a podium para mí es una gran bendición y va a ser como una meta cumplida por el hecho que te digo que no había estado compitiendo y esta va a ser mi primera competencia fuerte de nuevo. Fabiola Escobar Samayoa, de Taekwondo, tiene una meta clara y es ganar la medalla de oro para El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para DC4, William Cuellar.